Cuba Información En su libro Reflections of the Cold Warrior, Richard Wiesel, quien fuera subdirector de la CIA al triunfo de la revolución cubana, cuenta que una de sus grandes tareas entonces fue la de fabricar una oposición cubana responsable, atractiva y unificada. En 1960, el presidente Dwight Eisenhower creó una poderosa ofensiva de propaganda mediática unida a las acciones de inteligencia y la fuerza paramilitar. Al año siguiente, la CIA montó en barcos a aquella oposición cubana con el objetivo de invadir la isla por Bahía de Cochinos e instaurar en 24 horas un gobierno nuevamente afín, pero fueron derrotados en apenas 72. Desde entonces ha ido de fracaso en fracaso el viejo proyecto de una oposición responsable, atractiva y unificada. Oposición, por cierto, que ni siquiera ha llegado a hacerlo. El descaro de actuar a base de millones y órdenes desde Washington la ha hecho merecedora del rechazo social en la isla, algo que en la Casa Blanca, con un nulo sentido estratégico, olvidan. El Che Guevara dijo que el marxismo no se integró en la Revolución Cubana como algo preconcebido, sino como solución lógica a los problemas del país, uno de ellos era entonces la depredación colonial por parte de Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, acaba de declarar que sobre Cuba lo están mirando todo. ¿Aprenderán de sus más que comprobados errores históricos?